Yo quisiera hablar un poco, ¿por qué nosotros no bautizamos a niños pequeños? ¿Cuántos de ustedes, sus padres, fueron católicos creciendo? Levante su mano. La mayoría de nosotros, que somos latinos, pasamos por eso, porque es la tradición que fue establecida en toda Latinoamérica, desde México, Centroamérica, Suramérica. Usted sabe, por los conquistadores, Hernán Cortés llegó y trajo su religión y trajo la tradición también. Bien, sin embargo, muchos de nosotros aquí tal vez fuimos bautizados también cuando éramos bebés, ¿amén? Pero voy a hablar acerca de que por qué no bautizamos nosotros los niños pequeños y por qué los dedicamos. Y si usted tiene su Biblia ahí en el libro de Mateo 28, esa va a ser la clave principal el cual vamos a estar utilizando hoy en este día. Y estas son las palabras de Jesús mismo, a donde Él nos dio un mandamiento y Él dijo, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay un gran debate hoy, el cual ha existido desde el tiempo de la Reforma Protestante y ese asunto es el tema del bautismo de niños pequeños o recién nacidos. Usted sabe que la tradición usualmente dice que se debería de bautizar al niño o presentarse en la tradición católica a los dos meses y medio. Ese es el promedio que dicen ellos, pero un predicador explicó esto de esta manera y quiero que escuche esto. Este predicador dijo lo siguiente, dijo, una de las extrañas paradojas del cristianismo actual es que el mundo está lleno de personas que no son cristianos, pero que han sido bautizados. Quiero que escuche eso. Dice, el mundo está lleno de personas que no son cristianos, pero han sido bautizados, millones de ellos en todo el planeta. Ahora, mientras también, al mismo tiempo tenemos cristianos que no se han bautizado. Ahora, ¿qué es una paradoja? Es un dicho, un hecho que parece contrario a la lógica. Le voy a dar un buen ejemplo. Cuando la gente dice, persiguí la paz con la violencia, esa es una extraña paradoja. ¿Qué es el bautismo? Es una forma, en la forma más simple, el bautismo es una identificación pública de Jesús, de Cristo. Como tal, el cuadro de la muerte, habla del cuadro de la muerte de Jesús por los pecados del mundo, su posterior sepultura y su resurrección triunfante. Hay también una representación de la muerte del creyente del pecado, la sepultura del viejo hombre y una resurrección para andar en novedad de vida con Cristo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dijo Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó a todos los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, la palabra bautismo, y quiero hablar de eso acerca para poder entrar a lo que vamos a hablar, significa inmersión, que es la introducción completa de un cuerpo dentro de la agua, es lo que significa el bautismo. Por lo tanto, cuando una persona rocea agua sobre la cabeza de un bebé, en realidad no es un bautismo, porque no lo están hundiendo completamente, pero yo sí he visto algunos que sí hunden al bebé. Pero no vamos a entrar nosotros sobre el debate del bautismo o si el bautismo es necesario para nuestra salvación, pero sí quiero decir que lo único, lo único que voy a decir es, lo único necesario para la salvación es que usted se arrepienta, es lo único. ¿Se arrepienta de qué? De sus pecados, que no repita una oración, pero que se arrepienta de sus pecados, confese a Cristo como su Salvador y acepte la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por ti, a través de la fe, completamente confiando en lo que Él hizo para nuestra salvación. Con esto llegamos a cumplir lo que dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahora, el bautismo en agua no salva a los recién nacidos, no salva a los niños pequeños y el bautismo en agua no salva a los adultos tampoco. ¿Cuántos sabían eso? No. Como hemos establecido, el bautismo en agua no juega parte alguna la obra de la salvación, más bien es un símbolo de nuestra unión como creyentes en Cristo. Estábamos nosotros en el campamento familiar y teníamos planes de bautizar, pero los planes cambiaron un poco, pero me dio risa porque le digo, hermano Roberto, le digo, ¿a quién se puede bautizar? Él dijo, no, yo quiero una fiesta cuando me bautice. Y dije, ah, pues eso está bueno. ¿Por qué? Porque es una fiesta, sí. Y está correcto lo que dijo, es una fiesta. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho dentro de uno mismo. Ahora, el ladrón. Ahora, si nosotros decimos que el bautismo, que tenemos que ser bautizados para ser salvos, eso es incorrecto. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos se recuerdan de ese ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús? Ese ladrón fue salvo, pero no tuvo la oportunidad de bautizarse, pero fue salvo. De manera similar, Cornelio fue claramente salvo y recibió al Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. También el mismo apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corintios, porque se estaban peleando uno al otro, de quién los bautizó, quién no los bautizó. Y Pablo dijo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Mira lo que dijo Pablo. Sino a Crispo y a Gallo. ¿Qué nombre de hermano? Gallo. A Gallo dice, ¿para qué? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo nunca habría hecho esta declaración si el bautismo fuera necesario para la salvación. Estoy estableciendo esto para que usted pueda entender que el bautismo no salva a los niños, no salva a los recién nacidos y no salva a los adultos. Cristo es el único que nos salva a nosotros. Ahora, pero esto no quita el hecho de que el bautismo es un mandamiento. Claro, es un mandamiento y también requiere que todo creyente que cree en Jesús participe en ello. Deberíamos de enseñar, predicar y practicar el bautismo con un entendimiento claro y bíblico. Por eso estamos hablando de esto. Ahora, la pregunta es la misma, ¿por qué no bautizamos niños pequeños? No sé si usted jamás ha pensado en esto. ¿Por qué nosotros, que nos conocemos como cristianos evangélicos, no hacemos esto? ¿Por qué hacemos la dedicación de los niños y no el bautismo? ¿Sabe por qué es muy importante esto? Porque las personas se van a acercar a usted, que profesa ser creyente en Cristo, y le van a hacer esta pregunta, y usted tiene que darle a esta persona pruebas contundentes y bíblicas. Yo no me voy a parar aquí arriba, ni los pastores, a contarle algo a usted que no está escrito en la palabra de Dios. Tiene que ser de la palabra de Dios. Primero, tenemos que establecer que todo lo que la iglesia practica, de acuerdo a las escrituras, tiene que salir de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo. Si nosotros basamos todo lo que creemos y practicamos en las escrituras, entonces tiene que salir todo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos, como la iglesia de Dios, practicar algo que no está escrito en la Biblia. No podemos. Si formulamos la pregunta, ¿es bíblico bautizar a los niños pequeños o recién nacidos? ¿Sabe cuál sería la respuesta más fácil? No. No es bíblico. ¿Por qué? Porque no lo encontramos ni en práctica, ni en testimonio, ni en ejemplo en la palabra de Dios. Nunca. Ahora, le voy a dar un poco de trasfondo acerca de esto para que usted pueda entender de dónde vino esta práctica. Muchos que fueron católicos o sus padres en el pasado, como hemos hablado, tal vez fueron bautizados como pequeños niños o recién nacidos. Pero no solamente católicos, pero no solamente católicos, usted sabía que también aquellos que crecieron en hogares presbiterianos, metodistas, episcopales. Esto es algo que no solamente está bien metido en el sistema romano católico, pero también en el sistema ortodoxo que es la iglesia católica oriental. Y también dentro de la misma teología protestante reformada hoy del cristianismo, hay iglesias cristianas que practican hoy el bautismo de los recién nacidos. Hoy en el 2021. Pero la reforma protestante no logró cambiar esta práctica del bautismo infantil o de los niños pequeños. Y debido a esto, muchos creen hoy que la reforma fue incompleta, la reforma protestante. Hay varias razones por el cual nosotros hoy rechazamos esta práctica y le voy a dar una lista de cuatro. Primero, número uno, el bautismo de niños no está en las escrituras. No lo encontramos. La Biblia no enseña, la Biblia no registra ni aboga por el bautismo de los niños pequeños. No vemos un mandato de ello en la Biblia o incluso un ejemplo de ello. Ahora, muchos teólogos hoy en el pasado han afirmado que el bautismo de niños pequeños no está en la Biblia. No lo podemos encontrar en los registros de la iglesia apostólica, ni en los escritos de los padres de la iglesia y después del registro del Nuevo Testamento. Pero, ¿sabe qué? Lamentablemente, hoy hay muchos que lo siguen practicando. El bautismo infantil comenzó a aparecer en el siglo II, en el siglo III y después se normalizó en el siglo IV. Pero aún sabiendo esto, muchos reformadores practicaron esta práctica que no es bíblica, incluso teniendo el principio regulador. ¿Usted sabía que en la Reforma había un principio regulador que nos ayudaba a nosotros a poder interpretar la palabra? Y la Reforma decía esto, que el principio regulador era, si la escritura no lo ordena, está prohibido. Bien claro. Es como a donde la escritura dice, a donde nosotros decimos, a donde la Biblia calla, la iglesia calla también. Y aún con esta regla, para afirmar las prácticas de la iglesia, se practicaba esto. ¿Sabe que lo triste de esto es que se practicó, todavía se practica, y no solamente en el catolicismo, pero también en muchas iglesias cristianas hoy se practica esto. Y durante la Reforma había países, y quiero que entiendan esto, durante el tiempo de la Reforma, en los años 1500, por esos tiempos, había países católicos y países protestantes. Teníamos Roma y teníamos la iglesia de Inglaterra, protestantes. Tampoco hubo una separación entre iglesia y Estado, entre los dos. En otra palabra, la iglesia y el Estado eran un gran poder en ese tiempo. Y había estados católicos y estados protestantes. Si usted estaba en un estado católico, entonces era católico usted por virtud del bautismo infantil católico. Y si usted estaba en un estado protestante, usted era protestante en virtud del bautismo infantil protestante. Eso no había manera de escapar de esta práctica antibíblica. Ahora, pero aún con toda esta práctica que no se encuentra en la Biblia, se levantó un grupo que se llamaban, los hermanos se llamaban Ana Bautistas. No sé si han oído esa palabra anteriormente. Ana Bautistas. No mi suegra Ana. Ana Bautistas. Aunque ella fue bautista antes. Pero Ana Bautista venía de la palabra inglés que es another, que significa literalmente en español otro. Son otras palabras, eran conocidos como Ana Bautistas porque ellos enseñaban otro bautismo. Pero era un bautismo bíblico. Estos hermanos que se habían formado en el tiempo de la reforma, les llamaron Ana Bautistas. No era un apodo bonito, era un apodo de odio en contra de ellos. Igual como usted leíamos en la palabra de Dios en los libros de los hechos, cuando fueron a predicar la palabra de Dios en Antioquía, salieron ahí y les llamaron cristianos. No era un apodo bueno para ellos, era un insulto en otras palabras en contra de los que seguían a Cristo. Y estos se llamaban Ana Bautistas, ¿por qué? Porque ellos creían que el bautismo solo era para aquellos que entendían lo que estaban haciendo. No era para los niños. Pero quiero que escuche lo siguiente. Este nombre, como le dije, no era un apodo amable, más bien para marcar a este grupo de hermanos como herejes. Es decir, que no eran aceptados por ningún grupo, o sea, católico o protestante. Los Ana Bautistas creían que la práctica de los infantiles o niños pequeños de ser bautizados no era bíblico. Ellos creían en lo que usted y yo enseñamos hoy, que es el bautismo de creyentes. Es decir, de una persona que entiende claramente, completamente lo que está haciendo cuando ha tomado la decisión de bautizarse. Y en ese momento, si usted y yo estuviéramos vivos ahorita en el tiempo de la Reforma, muchos de nosotros estuviéramos muertos. ¿Sabía usted eso? Porque lo que nosotros creemos hoy, lo que estamos predicando hoy, era una ofensa capital. Y no importaba si yo estuviera en un país católico o un país protestante. Y si yo dijera, no creo en el bautismo de los niños, la pena era la muerte. Y era tan severo esto, que los mismos reformadores como Martín Lutero, en muchas ocasiones, por ignorantes, decían, sí, los que se quieren bautizar otra vez de adultos, vengan al río, bautícense, dice, y los ahogamos. Esa era la enseñanza en ese entonces. Y estos hermanos creían en el bautismo bíblico. Ahora, si yo fuera en contra de esto en ese tiempo, era un acto contra el Estado y la Iglesia estatal, y podías pagar con tu propia vida. Se consideraba una herejía. Mira lo que escribió un emperador en el año 391. Dijo él, quien abandona la santa fe y profana el santísimo bautismo mediante la superstición hereje, mire lo que dice, será expulsado de la sociedad humana. Tremendo. El precio que pagaban por causa de la verdad. Eso es algo que nosotros deberíamos verdaderamente meditar en el tiempo que estamos viviendo hoy y la libertad que todavía tenemos. Y yo digo todavía porque nos estamos acercando un momento ahorita, bajo este gobierno que tenemos, que no va a haber esta libertad que tenemos. Ahora, un niño pequeño o recién nacido no puede creer. ¿Por qué? Bíblicamente hablando, el bautismo debe seguir la confesión personal de una persona. ¿Qué dice qué? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un recién nacido no puede decir eso. Los bebés que vamos a dedicar hoy no pueden decir eso. Ellos no entienden eso todavía. No hay razón para creer que los padres o cualquier otra persona pueda hacer esa confesión en nombre de ellos. Tú como padre que vas a dedicar a tu hijo, tú no puedes hacer esa confesión por tu hijo. Ah, mi hijo o mi hija serán salvos por causa de mi salvación. No. Esos niños que dedicaremos hoy aquí en este servicio tienen un alma. Y ellos un día, si Dios permite, llegarán a crecer y entender el estado en el cual ellos han nacido, de heredar el pecado adámico. Y ellos, como alma independiente, tendrán que pararse delante de Dios en un día de juicio y dar cuentas delante de él. Igual como usted dijo, cada uno de nosotros tendremos que estar ahí. Y la salvación, o porque mi mamá fue cristiana, o mi papá fue cristiano, me va a garantizar a mi el cielo. Eso es una mentira. Eso depende de ti y de Dios. De tú y Dios. Nadie más. Ahora, no hay razón, como dije, para creer que los padres o cualquier otra persona pueda hacer esa confesión en nombre del niño. Número tres. Un recién nacido no ha heredado el pecado de sus padres. ¿Cuántos han escuchado eso? Si lo bautizamos nosotros, los bebés dicen, ¿por qué? Porque han heredado el pecado de los padres. Es lo que la tradición nos enseñaba a nosotros. Pero eso no lo encontramos en la Biblia. Si nosotros basamos todo lo que estamos hablando e enseñando hoy, tiene que venir de la palabra de Dios. La tradición no está sobre la palabra de Dios. Es la palabra de Dios sobre todo. Pero antes de la reforma era la tradición sobre todo. La máxima autoridad era el Papa y las tradiciones de la iglesia. Pero la autoridad hoy es y sigue siendo y siempre será la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Más mi palabra. Muy importante. Ahora, un recién nacido no ha heredado el pecado de sus padres. El bautismo de infantiles generalmente se practica porque algunas personas creen en la doctrina que los hijos heredan el pecado de sus padres. Eso es lo que la tradición nos enseñaba. Pero esta doctrina no está en la Biblia. De hecho, la escritura nos enseña. Mira lo que dice Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Oiga lo que dice Ezequiel. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Otra vez, declara la Biblia que esto es individual. Ahora, Dios no responsabiliza a un recién nacido por los pecados de sus padres. Nunca lo hará. Aunque sabemos que todos nacemos con el pecado heredado de la caída del hombre. Es cierto. Número cuatro. Un recién nacido no puede arrepentirse. Sería imposible. El bautismo tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y el bautismo es un acto de decir, he terminado de vivir en pecado. Quiero entrar, entregar mi vida de pecado y vivir como Jesucristo. No quiere decir que el bautismo nos salva. No. Simplemente es un testimonio de lo que Jesús ya hizo dentro de nosotros. Ahora, un recién nacido o pequeño es incapaz de hacer este llamamiento porque todavía no tiene la capacidad de entender la razón del pecado heredado por la caída del hombre en el jardín del Edén. Y por causa de esto, Dios no lo hace responsable todavía. Hasta que entienda. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros aquí, todos entendemos. O hay algunos de nosotros que no entienden esta tarde. Y todos deberíamos de entender que cada uno de nosotros nacimos con un pecado heredado de Adán y Eva. El pecado adámico. Y tiene que llegar el momento a donde reconozcamos nosotros nuestro pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confesar. Arrepentirnos. Entregarle todo a Jesús. Que Él borre esos pecados. Porque le voy a decir algo. Si tú vives ahorita sin Cristo en tu vida, hay una pared que te separa a ti y a Dios. Oh, pero Dios ama a todos. Es lo que dice. Sí, claro. Pero aborrece el pecado. Y es la única forma de poder instruir a tu hijo y a tu hija en el camino de Dios. ¿Cómo puedo yo demostrarle a mi hijo o mi hija las cosas de Dios, las cosas escritas en su palabra, si no las estoy viviendo? Entonces, ¿qué es lo que me hace eso? Me hace un actor. ¿Y qué es un actor? La definición de un actor. Un hipócrita. Se oye duro, ¿verdad? Se oye duro. Pero eso es cierto. No pudiera yo demostrar algo que no estoy viviendo. Eso es algo que cada uno de nosotros deberíamos de meditar. Aún nosotros que ya estamos en el camino siguiendo, tratando lo mejor de vivir para Cristo, deberíamos de pensarlo todos los días. ¿Por qué? Porque el recién nacido no puede arrepentirse, pero yo puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija las cosas de Dios. Instruirlo en el camino para que un día ellos también hagan esa decisión de seguir a Dios. Ahora, ¿existe alguna escritura que apoya el bautismo de recién nacidos? No. Pero sí hay algunos que lo defienden y dicen ellos, no, bueno, el libro de los hechos habla de que familias enteras fueron bautizadas. Y entre las familias enteras, entonces, por ahí hay algunos niños recién nacidos. Es lo que dicen hoy. Pero muchos hogares no tienen recién nacidos. Y la idea de hogar puede referirse a todos los adultos de esa familia. Y la familia también creyeron y se regocijaron. Los recién nacidos son incapaces de hacer ninguna de estas cosas. Aunque muchas veces se ve muy bonito ver un recién nacido dormido y como que se ríe, ¿verdad? Y que es el dicho, oh, vio un ángel. Se recordó en el cielo. Nosotros lo sabemos. Pero ellos son incapaz de esto. Por lo tanto, no hay razón para creer que hubieran recién nacidos en esos hogares, en la Biblia, pero incluso si hubieran recién nacidos, no se les incluye en el grupo de personas que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el que es bautizado reconoce lo que ha hecho en su vida. Ahora, llegamos a lo último. Nosotros nos bautizamos aquí. Usted no ve a la mano Julio vestido como sacerdote. O no ve un lugar aquí de agua. Y no es, y yo quiero que me entiendan, no es para hablar mal de las personas. ¿Ok? Porque cuando nosotros tocamos estos puntos, muchas veces la gente se confunde y piensa que estamos hablando mal de los católicos o de los presbiterianos o los episcopales. No. Estamos nosotros tocando el punto de la enseñanza de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Eso es bien claro. Porque no estamos para atacar a las personas, pero estamos para dirigirlos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, sí hay una práctica en la Biblia para los niños que se llama la dedicación. ¿Por qué nosotros dedicamos a los recién nacidos? La dedicación de un bebé es una ceremonia en el cual los padres creyentes y a veces familias enteras se comprometen ante el Señor a crear a ese niño de acuerdo con la palabra de Dios y en los caminos de Dios. Padres, lo que estarán dedicando en este día es cosa seria lo que van a hacer delante de Dios. Porque este compromiso usted no lo hace con nosotros. Nosotros, la iglesia, solo es un testigo de lo que ustedes están haciendo. Ese compromiso lo hace con Dios. Y si se compromete delante de Dios, más vale que haga todo lo posible para hacerlo. Ahora, nosotros en la iglesia de Dios celebramos la dedicación de recién nacidos, niños pequeños y aún grandes. Porque una hermana dijo, hermano, yo quiero dedicar a mis hijos. Yo era pastor. Le dije, bueno, está bien. Yo pensé que iba a tener un recién nacido. No, traigo un niño ya grande de 20 y algo años. A este quiero dedicar. Le digo, bueno, lo dedicamos. No lo voy a poder cargarle. Le digo, pero lo voy a poner aquí al frente y así vamos a orar por él. Usted sabe, la tradición latina es muy diferente a la tradición americana. El americano a los 18 años, los niños se tienen que, ¿qué? Se tienen que salir de la casa. Ya cumplí, dijo el padre. Bye, bye y te vas. Pero la tradición latina, ¿qué? Ahí está mi niño, ahí vive atrás, en el garage. Oh, sí, ¿cuántos años tiene? 45 años. ¿Y qué hace? Dice, no, pues viene a comer, dice, durante el abuelo y todo. Pero eso es algo que ya, es algo que ya el latino trae. ¿Ok? Eso no es para que se sienta mal o nada. Porque yo le dije a mi esposa, bueno, si Josiah se quiere quedar a los 45 años y que se quede. Pero que pague la renta. Yo también puedo regresar, dice. Pero la práctica de la dedicación de los hijos tiene raíces en la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren lo que dice la Biblia. Y las repetirás a tus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablale a tus hijos de la palabra de Dios. Le voy a dar dos indicaciones de la dedicación. Pero quiero decir esto antes a los padres. Las responsabilidades involucradas en la dedicación de los hijos. Los padres que dedican a un hijo están haciendo una promesa al Señor ante la congregación de la iglesia de hacer todo lo que está a su alcance para creer al hijo de una manera piadosa, con oración, hasta que él o ella pueda tomar una decisión por sí mismo de seguir a Dios. A los padres que hacen ese voto compromiso se les instruye para que crean al niño en los caminos de Dios y no de acuerdo con sus propios caminos. Algunas de las responsabilidades, oigan esto padres, incluye enseñar y entrenar al niño en la palabra de Dios. Demostrar ejemplos prácticos de piedad, disipular, no disciplinar. Oigan lo que dije yo, disipular, porque nosotros los padres somos ¿qué? Somos disipuladores, disipulamos a nuestros hijos y ahí envuelven la disciplina, sí, pero somos maestros, somos guías. Hay un libro hermoso que me encanta, dice Madres del Hogar y dice que las madres son formadoras de discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Sus hijos. Eso dice, ejemplos prácticos de piedad, disipular al niño según los caminos de Dios y orar por ellos. La Biblia proporciona abundante sabiduría, guía e instrucción para que los padres lo hagan. Independientemente de la importancia de la dedicación del bebé radica en la promesa de la familia de creer a su hijo de una manera bíblica. Hay dos ejemplos, un ejemplo en el Antiguo Testamento, a donde una mujer llamada Ana le pidió a Dios a un hijo. Hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te indignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Y es el que nació, se llamaba Samuel. Y la Biblia no dice que Ana fue y lo bautizó en el tabernáculo, no, dice que lo dedicó al Señor. Cuando Dios respondió la oración de Ana dándole un hijo, ella recordó su voto delante del Señor y fue y lo dedicó. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Y tenemos otra dedicación ahora en el Nuevo Testamento de nuestro mismo Señor Jesucristo. En Lucas 2, 21 al 22, la Biblia dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pero mira lo que dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para dedicarlo al Señor. Hermoso, no lo bautizaron, lo dedicaron. Así que en la Biblia nunca vamos a encontrar el bautismo de los niños pequeños, sin embargo, sí vamos a encontrar la dedicación de los niños. Como les dije, hay mucho que pudiéramos extraer de todo esto, hay más historia, pero con esto les dejo en esta hermosa, hermosa tarde y se lo entrego a nuestro hermano Pastor.